Bueno, hemos vuelto de la provincia de Formosa. Tenemos el mate, listo, no me va a poder decir. Está el amigo Ricardo Ceronero, ahí lo van a ponchar para que lo vayan viendo. Nos fuimos con él a la fiesta del pomelo. Fiesta del pomelo. Y a Ceronero siempre lo esperamos con un mate, ¿no es verdad, mi amigo? ¿Cómo lo va, Silvetti? Buen día, ¿cómo andó usted? Qué elegante se lo ve hoy. Pero ha visto usted ese saquito de estrenar que está bueno. Pero me parece, ¿me deja decirle algo, Silvetti? Saludamos a la audiencia de Argentinísima. No solamente vamos a tener mate de pomelo hoy, y vamos a tener todas las instancias de lo que fue la fiesta del pomelo, sino también veo algo que reluce, reluce los sacos. Ah, sí. Uh, mirá, acá es el pomelo. Traten de no romerar, Silvetti, mire, ¿qué, eso de pomelo también? No, no, tapame el pomelo, que no se vea el pomelo que quería hacer la sorpresa. La media capaz que no tiene nada que ver, pero mirá qué lindo. ¿Qué tal los timbos de... Ah, hermosos. ¿Los Jopron Formosa? Sí, por favor. ¿O se los regalaron? No, 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 fue un desprendimiento que tuvo. Desprendimiento, como decía usted, glacial perito moreno cada cuatro años que comprase... Muy lindo, ¿eh? Gracias. Felicito. Y comodísimo, no sabés lo que son. Bueno, ahí lo mostraron, mire lo que tengo, ceronero. Mate de pomelo. Acá. Mire. Porque fuimos a la fiesta del pomelo. Es una innovación suya. Mi papá hace muchos años me daba mate de pomelo. Ah, mire. No se vaba, no se vaba. Es el conito, fíjate que dejé el conito de que saqué el pomelo ahí por ahí atrás. Pues lo preparé yo, con mis propias manos, como dice Mierta Legrama. Sí, mire usted, pero es toda una innovación. Conito. ¿Me traés el conito del pomelo que dejé ahí en la parte de atrás? Conito para hacer la forma del mate. Yerba. A mí me gusta con agua caliente. Allá en Formosa lo probamos con agua más o menos tibiona, más bien fría. Sí, es una terele. Claro. Yerba, azúcar. Lo voy a probar yo porque antes de dárselo a usted lo voy a probar. A ver si pasa la prueba. Gracias. Gracias, señor Juan. Mirá cómo queda adentro. Esto es lo que le saqué al pomelo. Claro. Concretamente para hacerle la... No, no, no sabía de sus habilidades. Pero yo soy un gran llevador de mate, seronero. Bueno, está aprobado. Quiero que lo pruebe usted igual, ¿eh? Bueno, cómo no, va a ser una... Cuénteme, mientras tanto, las cosas que hemos visto en Formosa, pero dichos por la palabra de un profesional del turismo, queda mejor. Vamos a contarle juntos, señor Sigluti, porque usted, junto al señor Gauna, al señor Diego D'Angelo y otros periodistas a nivel regional, nacional e internacional, también estuvieron presentes. Tómelo. Gracias, señor Sigluti. Mire, mire qué detalle, ¿eh? Mire, mire. Vamos a probarlo y vamos a darle el dedito porque, bueno, uno lo ve así, muy lindo, todo muy lindo. Pero hay que probarlo. Permiso, ¿eh? Bien, ¿eh? Se deja, se deja. Muy bien. Vamos, todavía. Si usted ve que yo salgo corriendo, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, 36ª Fiesta Nacional del Pomelo en Laguna Blanca, en la provincia de Formosa, hermosa, estamos viendo algunas de las imágenes que ocurrían en esta fiesta, ya instituida dentro del calendario turístico de la provincia de Formosa, del litoral argentino, pero también en el corazón de todos los argentinos. Hermosas imágenes de esta Expo Pomelo 2018, que tuvo un escenario realmente increíble, artesanos, agroindustrial, forestal, fruta y hortícola, el ballet folclórico de Laguna Blanca, impresionante, me encanta este ballet. Aparte, me gusta la melodía que bailan siempre en la apertura, ¿eh? Equitación, también hubo jineteada, doma, de todo. Pasamos tres días increíbles y uno de ellos fuimos a uno de los mejores humedales que tiene el país, el segundo mayor humedal de la Argentina, después de los Estéreos de Libera y tercero en Sudamérica, después del Pantanal de Mato Grosso, que es el Bañado de la Estrella. ¡Oh! El Bañado de la Estrella, increíble. No me imagino, me quiero imaginar. ¿Cómo le fue con los yacarés y con...? Porque vimos yacarés, vimos avistaje, hicimos avistaje de flora y fauna. Bárbaro. Usted sabe que yo le tengo miedo a esos bichos. No, pero no hacen nada. Si no, en la boca no hacen nada. Y me subieron a una canoa, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, una canoa, un kayak. Un kayak, sí. Y me hicieron remar en 1500 metros. Todavía me duro en el brazo. Hubo otro que subió también, pero se quedó en el medio del Pantanal, ¿no? Un sinvergüenza. Dijeron, ¿no? Un sinvergüenza que se tuvo que bajar el guía turítica, el tipo que fue arriba del bote. ¿Estás hablando de nuestro camarógrafo y asistente y todo, el señor Juan Gauna? Yo me mojé todo, el señorito. Absolutamente, absolutamente... Dice que tenía la cámara y no se pudo bajar. El pobre canoero venía tirando. Impresionante, impresionante lo del bañuelo de la estrella. Sí, me gustó. Son 440.000 hectáreas de humedal. Me entero yo, no lo sabía, que esa humedal se forma por el deshielo en Bolivia, el deshielo de los picos nevados, de las sierras nevadas en Bolivia. Baja por el río y llega a convertirse en este pantalón humedal tan importante. Son 15 kilómetros de largo por 330 y un poquito más de kilómetros de largo. Nosotros fuimos a la parte que se llama El Vertedero. Después vamos a tener en estos días imágenes, vamos a tener documental, la palabra de los guías. Pero ahora estamos viendo imágenes de lo que fue esta fiesta nacional del pomelo en Laguna Blanca, donde hubo cocina en el señor Obregón, en Matías Obregón, el chef, en Mati, que estuvo cocinando para todo el mundo. Hizo exquisiteces realmente de la comida regional, de la comida formocinia, que es muy rica realmente. Estas son algunas de las imágenes. Les devuelvo el mate. Sí, cómo no, mi amigo. Me voy a parar, señor director. Pero pasamos unos días increíbles realmente, como decía Junta Uciter, Junta Gauna. Aparte, eso es lo que le iba a decir, lo que le iba a comentar. El tiempo acompañó, señor Gauna, entonces eso nos dio la posibilidad de disfrutar los tres días en el complejo polideportivo Evita y en Laguna Blanca, donde estuvo en la inauguración el gobernador Gildo Infrán, Ramiro Fernández Patri, el actual diputado nacional y ex ministro, el hacedor realmente para que esta fiesta se convierta. Si bien tiene 36 años, los últimos años ha dado un vuelto. Sí, ha explotado los últimos años. Ha explotado los últimos años. Mirá la cantidad de gente. Impresionante. 140.000 personas en los tres días, o visitantes en los tres días, para más de 700 expositores que se dieron así. Sí, sí. Y entrada libre y gratuita, obviamente, para ver a Peteco Carabajal, a Destino San Javier, a su amigo Axel, a La Bersuite, a Elección de Reina, Lázaro Caballero, su amigo Peteco Carabajal. Lázaro tocó el viernes como a las 10 de la noche. La gente increíble cómo responde a Lázaro. Lázaro es un show, se ha convertido en un show. Tenemos imágenes, tenemos algo del ballet folclórico de Laguna Blanca, tenemos imágenes también del show de Peteco Carabajal, un poquito cada uno, y también de su amigo Mario Guafín. Gracias, querido. ¡Dene, vamos! ¡Dene, dene, dene! Amarillo sol brillante en sus palmeras y un bello cielo azul en la alborada. ¡Dene, dene, 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 dene! ¡Dene, dene, dene, dene! Amarillo sol brillante en sus palmeras Y un bello cielo azul en la alborona Un romance en un tiempo detenido De una rosa que nos llegó a nacer Que es lo que hace que uno viva sin saber Ay, mi vida, si es que devolver Decidido, doy un paso y a mí alejo Me persigue lo que pudo ser Los fantasmas de algún sueño que dejé Cuántas veces en el alma te fallé Hoy que pude comprender que no vivo en el ayer He cubierto el corazón de una vieja ilusión Que nunca olvidaré Ay, mi vida, ya no he de volver Pasaron años la calvestía al pueblo de Blanco Él estaba actuando cuando de pronto la visto a ella Se olvidó la ley, se dio del pozo en un zapu Y se quedó con sus amigos Y se quedó con su joven y se quedó con su joven Gracias. A mí me gusta el maceta, ¿viste? El que podés saltar y bailar y todo eso. Bueno, cuénteme. Avíseme, así algún día esto lo voy a ver. Porque siempre usted habla, habla, habla. Pero no lo veo. Pero quiero verlo con mis propios ojos para que... ¿Viste? ¿Le parece? ¿Qué tiene para después? Salta. Salta la linda, dale. Venimos en un ratito. Nosotros vamos a compartir la...